¿Qué es la fauna silvestre? La flora y la fauna se ven afectados, entonces es por eso que decidimos buscarle una empleación a este residuo. Yo soy Carmen. Yo soy Arely. Ella es Alex. Y somos científicas del Tecnológico Nacional de México. El principio de BATSI, que es nuestro proyecto, nace en un concurso del Tecnológico Nacional, que es el evento de innovación tecnológica, donde pedían que presentáramos una idea para mejorar, atender una problemática nacional. Entonces, pues creo que a partir de los medios de comunicación y todo, sabemos de los índices de obesidad que enfrenta el país. Fue cuando decidimos crear un producto para niños. Bueno, nuestro proyecto tiene un nombre muy grande. Uso de residuos agroindustriales para el desarrollo de una película biodegradable. Creamos una película plástica. La tenemos en dos formas, sólida y líquida. Sólida, podríamos recubrir cualquier cosa. Líquida la utilizamos para recubrimiento de frutas, traslados. No sé, a veces se hacen, por ejemplo, en Nayarit se hace la piña. La piña se exporta. Entonces, cuando la recubres con lo que nosotros hicimos, dura más. Y ya no hay necesidad de refrigeración. Ya no hay necesidad de cajas, plástico. La contaminación disminuye demasiado. Eso es a grandes razones de nuestro proyecto. El tecnológico nacional es... O ha sido base fundamental para el crecimiento de nuestros proyectos. Pasas que fue una hora sin escuchar tu nombre. Y cuando llega ese momento, sabes que la posibilidad es mínima. Y puros nacionales y puros nacionales. Y yo veía su cara y me decía, es que no, ya no ganamos ningún lugar, ¿no? Y así de nuevo, pues ya ni modo. Y de repente así pasa el momento de acreditación internacional a Brasil y todo. Y nosotros así, no, este es el de nosotros, este es el de nosotros. Y ya cuando mencionan el nombre de nuestro proyecto, desarrollo, avance, no manches, gritábamos. Era así de nuevo, vete, ¿cómo crees? En Exposciencias, este, regional, había varios proyectos de plástico. Entonces, mencionan plástico biodegradable, pero nosotros no nos habíamos dado cuenta que éramos nosotros, o sea, pensamos que era alguien más. Hasta que mencionaron plantel Gilotepec, fue así de, ¿ganamos, ganamos, ganamos? Sí, ganaron. Pasamos llorando, dimos gracias, regresamos, entonces era así, increíble. Y te empiezas a hacer presencia en un mundo y abrir, derrumbar paredes que, que pues no, no se habían derrumbado antes. Y te empiezas a hacer un vicio, un vicio de querer, pues este, dar a conocer tu proyecto, dar a conocer tu escuela. Y lo que somos capaces de hacer en diferentes puntos de la república. Cuando realmente estén en la línea de NLMAS, ustedes pueden, porque pues, son mujeres, son mujeres mexicanas, las mujeres mexicanas. Y lo viví, ya conozco otras culturas y créanme, los mexicanos y mexicanas son lo más grande del universo. No, de verdad.